Hola muchachos, la presencia o en este caso de la soberanía abarca varios puntos, especialmente la Antártida chilena. La operación de reabastecimiento dentro de Glaciar Unión que ven ustedes en pantalla, incluso por aviones C-130 Hércules de HC-6, también han participado, trasladan científicos a esa zona. Eso fue el año 2021 y este año 2022 comenzó este nuevo proceso. Este nuevo proceso tiene ciertas cosas muy interesantes. Primero, la disposición y la disponibilidad de recursos y sus capacidades de seguir adelante en esa zona. Y la más interesante, esta es una estación polar científica de interés fundamental para nuestro estado de Chile. Y dice en relación con nuestros derechos y declaraciones soberanas. Esto ha hecho la Fuerza Aérea Chile en esa zona respecto a este tema, ya, esta campaña científica de Glaciar Unión, donde fue preparada por la séptima edición con el apoyo de la Fuerza Armada del Estado Conjunto Mayor ENCO, de Chile. Un programa del Instituto Antártico Chileno para desarrollar la exploración terrestre en áreas de profundidad del continente frío. También en este despliegue de operaciones SAR, también se van a ejecutar. Va a haber una conectividad constante o permanente en esa zona por el grupo de aviación número 10 y el grupo de aviación número 6, respectivamente. Además, en esta campaña se presentan nuevos desafíos para los aviadores militares que deberán reabrir la Estación Polar Científica Conjunto Glaciar Unión. Esa que ustedes ven en la pantalla. Especialmente se confirman 45 personas, incluye 10 científicos, que realizarán estudios atingentes a sus áreas de investigación. De ellos, 36 son militares y 18 pertenecen a la Fuerza Aérea de Chile. Coronel de Aviación Andrés Moreira es el líder del grupo como el jefe de estación, quien señaló lo siguiente. La FACH está a cargo del mando de operaciones para poder realizar la misión y nos adentramos en los próximos días. Será el primer vuelo que traslada 12 personas, entre ellas Glaciólogo de la INACH, donde de cierta forma va a estar en esa zona. Y lo van a hacer en operaciones de aviones de H6, que aterrizarán posteriormente en esa zona. Normalmente estos operativos comienzan en esta época, son muy heladas, pero bueno, son parte fundamental de nuestra soberanía en esa zona. Y hay dos fases. La primera fase se conoce como preparación, predespliegue y operaciones de repliegue. Después hay una segunda que es fase de preparación, de planificación y coordinación y selección del personal. La segunda fase corresponde al personal que se presenta de la cuarta brigada aérea para comenzar a preparar la carga y se efectúa la ceremonia de despedida y la dotación, entre otras actividades. Así que que le vaya muy bien a nuestros muchachos en esa zona. 10 veces toda la residencia. 11 veces toda la franquilla. 10 veces. -